¡Vamos, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, porque todos van a caer a la puerta hasta allá, güey! ¡Suegos, no! ¡Suegos, se acabó este, güey! ¿Qué dice el ático? ¿Qué dice el ático? ¿Qué dice el ático? ¡Esperate! ¡Esperate, que creo que se acabó el trinito, güey! ¡No lo sé! ¡Espera, no lo sé! ¡Poco el tío abierto que dice que se acabó! ¡Espera, no lo sé! ¡Poco el tío abierto que dice que se acabó el trinito!